Hola, ¿qué andaban haciendo? Lo vi ahí con cara de andar planeando, pasando asistencia. Y a nosotros diciendo, I'm here, todos aquí. I'm here, I'm here, le había dicho el nombre. Rina nos enganchó que usted decía que iba a pasar la asistencia. Se pudo preguntar todos los nombres y todas ahí contestándole a Rina. De verdad. Yo le dije que la captura le vamos a enviar a la teacher. Qué barbaridad, cómo son, ¿verdad? Cómo son, ya lo vi, ya lo vi. Si para el relajo puesto es número uno, de aquí estoy. No, pero ahí empezó Magdalena, empezó. No, no, no. ¿Cómo me van a decir que Magdalena? ¿Cómo me van a decir que yo conozco a Magdalena? Bien tranquilo, bien centrado el hombre, ¿verdad, Magdalena? Si él siguió pasando, Iba, yo no entiendo qué es lo que están diciendo estas mujeres. Es un adiós de la teacher que no nos tiene presencial. Un terremoto ahí, la situación, oh my goodness. Bueno, anyway. La danza va a pasar. Hoy sí voy a pasar a la tenda. No, la danza, dice Magdalena. Dígame, Estefany. La tenda. Pregúntele a Magdalena cómo dice él para pasar la lista. A Magdalena cómo se pasa la lista. No, se dice atendance. Atendance. Atendance, se dijo. No, que está tan curioso que no dijo así. La tenda. La tenda. ¿Cómo dice Rafael? Se lo dijo como estaban diciéndolo hace rato. No, pero aquí es que yo cuando entro a Magdalena se queda que no quiero un plato, entonces yo no sé de qué Magdalena me andan hablando ustedes. Ay, no, Magdalena lo descubrieron. Right? I don't know. Anyways, let's go with the attendance, guys. So, Ana Gladys Moraga Rodríguez. Él se fue. Yo y la venía. ¿Ana Gladys? I'm here. Es que como me la han pasado como cinco veces la existencia. Ya no sé si responder o no. Ya lo sé. Solo el nombre de ella nos acordamos en la primera. Beatriz va después. Ok, Beatriz y Emilet Lucero Pérez. I'm here. Excelente. Concepción de Los Ángeles Quintanilla. Hazel Ruth Melara Rivera. I'm here. José Arnoldo Corea Joven. I'm here. Ok. Karen Estela Nieto Rodríguez. Oh, se desconectó. Es cierto, es cierto. Ahorita estoy viendo el mensaje. Thank you. Thank you. Thank you, Stephanie. Ok. Carla Patricia Pineda López. ¿Qué número de tarea deberíamos terminar ahora para estar al día? Siete. Thanks. Oh, my goodness. Están aquí chatting ustedes. Very good. Ok. Katia Gabriel Hernández García. I'm here. Luz Angélica Muñoz Bustillo. I'm here. Magdaleno Escalante Orantes. I'm here. Mario Sergio Sánchez Sánchez. I'm here. Ok. Marisela del Carmen Velázquez Giasis. ¿También se salió? Ok. Nelson René Guevara Castro. Aquí se dijeron, bueno, la teacher no está. Ya me despacho. Antes de que venga. Rafael Antonio Barrientos Chinchilla. I'm here. Ok. Rina Aura Espinosa de Acuña. I'm here. Ok. Sara Ivette González García. I'm here. Sonia Yannet Martínez de Orellana. I'm here. Stephanie de la Paz Zelaya Serpas. I'm here. Ok. Tomasa Ivette Ramírez Castillo. I'm here. Judy Araceli Coyarte Hernández. I'm here. Excelente. Ayudy no me la sacó. Excelente. Dicey Yesenia Mesquita Martínez. I'm here. Good job. Iris Joana Cañas Morales. I'm here. Excelente. José Mario Cruz Ramírez. Ok. En Zulma Lorena López Rodríguez. Ok guys. Para el día de hoy tienen que haber terminado hasta la tarea 8. Ok. Porque estamos en la clase 8. Entonces necesitan terminar qué tarea. 8. Solo le voy a dar un adelanto porque no. No me quedó tiempo por lo que me sacó de la clase. Pero es así. ¿Se acuerdan que para preguntar utilizábamos por ejemplo do you work? ¿Recuerdan esa estructura que utilizábamos? Entonces para preguntar en pasado va a ser la misma estructura. Nada más que vamos a utilizar did. Solo se lo voy a mostrar aquí rapidito para que sepan qué hacer en este ejercicio. Entonces vamos a tener como esto. Miren. El pasado sería como you work yesterday. Así. Pero si voy a preguntar ya no voy a preguntar con do sino que voy a preguntar con did. Did. Ok. Did. Y el verbo ya me va a quedar en presente. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Alguien que me diga por qué me va a quedar en presente el verbo? Por el pasado en el auxiliar. El pasado está en el auxiliar por el did. Correcto. Did you work yesterday? Y quedaría así. Y las respuestas como es una pregunta cerrada pueden ser yes I. Y vamos a utilizar el auxiliar del pasado. Entonces sería yes I did. Yes I did. Y la negación sería no. I did. I did. Ustedes son más inteligentes y capaces. Ah pues así como ustedes ya lo saben. Así van a ser. Entonces para que trabajen en la tarea 8. Porque es la que tenemos que tener completa el día de hoy. Ok. Yes. Puedes ponerla otra vez pero termines de copiarla. O tome captura. Yes. Y los demás si pueden ir. Los que toman captura o copien los demás se pueden ir retirando. I will see you tomorrow. Les veo mañana. Y me quedo solo con Luz. De modo Luz. Le tocó tarde. See you. Bye 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 bye. Bye bye bye. Bye bye good night. Bye bye bye. Have a good night. Bye bye. Bye 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 bye. Ni modo Luz. Le tocó premio. Ya. Sí. 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 Estoy dándome duro con una parte de la tarea. ¿De la plataforma? Sí. Dígame cuál. En la middle term part four. La última. Está en el examen. Sí. Que el mid term de la sección dos. Sí. Vaya. Espérenme voy a entrar. En la última parte dice. Ajá. ¿Cuál es el problema ahí? La dos. No. O sea. Ya le puse de todo lo que podía ponerle. No. No. No me da. No le da nada. ¿Qué respuesta le ha puesto? Vaya. La primera es. What this machine do there? Ajá. What does this machine do? What does this machine do? Ok. En la segunda es la que no. Por gusto. No hay. ¿Y cómo la ha escrito? No sé si me puede compartir pantalla para que si puedo ver. Sí. Ah. Ok. Ah. Ahorita que dijo que di. Le puse. Es que la. No. Ya lo borré. Es imprescindible. Es imprescindible. Es imprescindible. Ok. Entonces sería. U. U. Ajá. U. U. Mira todas las que he puesto ahí. Les vio. Yes. Pero de hecho no he puesto la que es. Por eso le decía. Oh. Péreme. 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 O sí. O sí. Ya puso la que es. Pero. No sé por qué le da problema. La primerita. La primerita que le aparece. Esa es. Ajá. Pero. Péreme. Quiero ver. Quiero ver. Péreme. Quiero ver si la puse al final. Aquí. Saturday. La S. La S. Correcta. Va. Quiero. Veamos. Sí. Sí. Me he dado igual. Se lo juro. Ahí está. Solo hacía falta que me preguntara a mí. Para que lo tuviera correcto. Ay no. Mira. Me ha dado duro con eso. Se lo prometo. Y el gran problema era una S. That was the big issue. Solo una letra S. Ay sí. Estoy estresado. Pero me ha dado duro. Y todo. ¿Desde qué horas está haciendo eso? No sé. Desde. Hace como dos días estoy. No le creo. Se lo prometo. Pero. Ay no. Que me. Que me ha dado duro con eso. No solo es una letra. A veces. A veces. A veces. No. Me pasa mucho que no solo es eso. Sino que son double spaces. Que un punto no lo ponen. O que ponen la. La tilde en lugar del apóstrofe. Yes. Y como es una plataforma. Yes. 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 I know. Ni modo. Eso era todo. Eso es todo lo que quería preguntarme. Eso era todo. Mi estrés. Y de ahí las preguntas. Para mí. No tiene preguntas. Más nada. No. Solo era esa. Esa. Pequeña. Ese. Con la que le ayudé. Ay sí. Sí. Pero de ahí por todo lo demás. Creo que. Claro. Lo voy comprendiendo bien. Y el tema de hoy también. Sí. Sí. Ok. Sí. Ya voy a descansar. Ok. So I will see you lose on tomorrow. Yes. Ah. Teacher. Pudo ver. Bueno. Como se va a retrasar la finalización de la clase. Al 28. Tal vez le da chance. No. Ahí sí va a ser imposible que me pueda conectar. Porque ese día. A esa hora. Vengo todavía de vuelo de Medellín. Como yo al día siguiente. O sea. Yo llego el miércoles a mediodía. Pero el jueves en la mañana. Salgo en vuelo para Medellín. Y en la noche. Regreso de Medellín a Bogotá. Vaya. Déjeme. Entonces. Escribir ahorita eso. Porque no se me. Entonces. No se me. Es. Es. Porque si. Es. El jueves. Ajá. El jueves va a ser imposible que yo me pueda conectar. Sí. Sí. Porque es cierto que se retrasó por el problema de la luz. Ajá. Luz. Luz. Angélica. Ajá. Ahí la otra es que no sé que la llenara. Quizás un día antes. Eso voy a preguntar. Ajá. ¿Por qué no están complicados? No. Sí. Es que. Y ya lo he llenado dos veces antes. Una encuesta. Ajá. Ya pregunté entonces yo. Y voy a esperar a que me den una respuesta. Y cuando me den una respuesta vamos a ver qué le digo yo entonces. Ah. Perfecto. Ok. So. See you tomorrow. Bye. Have a good night. Thank you. Bye. Bye. Gracias. 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 Gracias.